FIG FORNESS FIG FORNESS FIG FORNESS FIG FORNESS FIG FORNESS FIG FORNESS Hola hola mi nombre es Yadira Ugas y represento la marca FIG FORNESS El día de hoy le traemos una rutina para nuestros bíceps, tríceps y pectorales Para nuestra rutina del tronco superior vamos a iniciar con un core concentrado de bíceps Luego tomamos dos mancuernas que podamos dominar en cuanto a su volumen para hacer flexiones bilaterales de codo En la cual vamos a tener un recorrido amplio de movimiento durante la ejecución del ejercicio Ahora vamos a trabajar los tríceps pasando a ser este nuestro músculo agonista El músculo agonista es aquel que se contrae La ejecución del movimiento se va a realizar tomando una mancuerna por los extremos de la misma Y haciendo extensiones de codo sobre nuestro cuerpo, en este caso sobre nuestra cabeza Este ejercicio es comúnmente conocido como copa Yo en este caso tomé un fitball para apoyarme y estar un poco más cómodo a la hora de realizar el ejercicio Para la ejecución de este movimiento tomamos una mancuerna con ambas manos para hacer la flexión y extensión de codo Tomamos un par de mancuernas con agarre prono y procedemos a apoyarnos de decúbito dorsal sobre el fitball Para realizar una flexión de codo aproximando las mancuernas a nuestra frente Para finalizar la ejecución del movimiento extendemos los codos Nos mantenemos en la posición del ejercicio anterior apoyado sobre el fitball En este caso vamos a realizar una abducción con las mancuernas para hacer una apertura Al momento de cerrar, en este caso acercar las mancuernas, vamos a contraer nuestro pecho Aquí realizamos un press con mancuerna en banco inclinado para trabajar nuestros pectorales El último ejercicio sería asistido en una máquina para trabajar el pectoral Y así concluimos con esta rutina del tronco superior No lo olvides, esto no se logra con marcadores Así que recuerda, suscríbete en nuestro canal FIGFORNESS Dale like a nuestros videos y comparte Bye Bye